El presidente del partido por la democracia en la región de O'Higgins habló con Graneros Televisión, quien se refirió a diferentes temas tanto al interior de su coalición como al actual gobierno del presidente Sebastián Piñera, Echenique. Mira, hoy día estamos, yo diría que ya estamos en, aquilatamos la derrota, estamos entendiendo los errores que cometimos y estamos tratando de empezar a diseñar el camino que nos queda por delante, el primer paso es las municipales, entendemos que tenemos que mejorar mucho hoy día, no solamente porque fuimos derrotados, sino que porque efectivamente hay datos objetivos que nos muestran que los errores que nosotros cometimos y que nos llevaron al fracaso de las elecciones pasadas, hoy día están teniendo sus consecuencias, están teniendo sus consecuencias con un gobierno de derecha que efectivamente no del ancho, y no del ancho por un montón de cosas, primero porque se ha establecido que la letra chica es la que manda, mucho titular, poco contenido y ahí estamos con cuestiones tan esenciales como el terremoto, que no tenemos ninguna solución habitacional instalada en la región, ninguna, solamente con algunos subsidios entregados, pero lamentablemente los subsidios ni siquiera sirven de paraguas para las lluvias que vienen en el próximo invierno. Entonces lo que va a pasar acá es que eso va agudizar la calidad de vida de las personas. Ahora, también tenemos que entender que eso es una responsabilidad nuestra. Yo tengo la impresión de que las políticas sociales de los gobiernos de la concertación eran tremendamente superiores a lo que ha sido el gobierno de la derecha, pero los errores que nosotros cometimos nos llevaron a quebrar ese camino. Hoy día tenemos que recuperar y abrir conversaciones sinceras con los que estuvieron en algún minuto con nosotros y que hoy día no lo están, y también con los que nunca estuvieron con nosotros, que tampoco son de la derecha, me refiero específicamente al Partido Comunista, y aquellos sectores independientes que nunca se identificaron con la concertación, pero que sí estaban muy preocupados por la gente. Y creo que esa es la piega que nosotros debiéramos recuperar. ¿Cómo evalúa el presidente regional del PPD de 1 a 7 a Sebastián Piñera? No, yo creo que Piñera ha tenido su alto y bajo. Hay materias donde evidentemente tiene muy buena nota, que es todo lo que tiene que ver con infraestructura, con políticas destinadas a fortalecer las empresas y todo eso. Yo creo que Piñera ahí está en un 6, en un 5, 5. Pero en materia social creo que está en deuda absoluta. El 7% al que prometió no está, los trabajos de reconstrucción no se ven, la calidad de la educación no va a ser, por lo tanto creo que ahí el presidente está al debe. Pero está más al debe, y que es la mayor preocupación desde mi punto de vista, es que la estructura y el compromiso político del presidente es muy débil. Y lo que ha pasado ahí es que hay un debilitamiento del Estado. El Estado es lo que nos permite mantener pie firme en todo lo que nosotros queremos como país en el futuro. Y el presidente lo ha debilitado y lo sigue debilitando todos los días. No solamente por la actuación del intendente de la octava región. El intendente de la octava región, para hacernos una idea, y tal como dicen los abogados, a reconocimiento de parte, relevo de pruebas. Ella reconoce que inventó un cuento, ella reconoce que mintió. Sin embargo, sigue ahí y va a seguir ahí. Pero por otro lado también hemos entrado en otro sistema de gobernar que es el llamado telefónico. Que no tiene que ver con el Estado, que no tiene que ver con las prácticas del Estado. Entonces, ese debilitamiento es muy dañino para el país. Yo creo que esos son los dos puntos que a mí me preocupan mucho porque nos va a costar recuperar todo lo que se ha perdido. Lo que se está perdiendo en materia social y lo que se está perdiendo en materia política. Pensando también en que nosotros somos responsables, activos de que eso ocurra. No quiero sacarme la culpa de encima y decir que la concertación lo hace todo bien. No, por el contrario. Nosotros hemos cometido errores, pero sí tenemos la experiencia suficiente y tenemos la madurez política suficiente como para poder corregir y inventar el rumbo. ¿Y la función del gobierno en nuestra región? Pucha, de dulce de agrada. Yo, cuando uno recorre el secano costero, te das cuenta que no ha pasado nada. No ha pasado nada. O sea, no hay ninguna política nueva, no hay ningún programa nuevo. Todo lo que se ha hecho hasta ahora es lo que había dejado instalado la concertación. Que es absolutamente mejorable y perfectible, por cierto. Pero no ha habido avance. Cuando tú te pones a mirar todos los sectores, ¿para qué decir de los exportadores? O sea, ellos que tenían la gran expectativa de que con esto se arreglaba todo. Tú ves, te vas, recorres la región y te encuentras con todos los agricultores reclamando contra las políticas que ha implementado el gobierno. Siendo esta una región agroalimentaria. Entonces, preocupante lo que ha estado sucediendo. Y yo tengo una buena opinión del intendente. Pero también nosotros, como partidos de la concertación, no hemos recibido ningún llamado del intendente invitándonos a incorporarnos a la conversación y al debate de la región. Por el contrario, lo que creo es que acá se pusieron las antijeras y están caminando sin mirar a ningún lado. Entonces, hay gente que le dice al intendente que lo está haciendo muy bien, que lo está haciendo perfecto. El problema es que es la gente de ellos mismos. O sea, si el presidente, o sea, perdón, si el intendente tuviese la capacidad de conversar con gente que no piensa como él, que hay gente que hace otras cosas, que hay gente que recorre la región de una manera distinta como la recorren ellos, se daría cuenta que la región está estancada y lo más probable es que esté yendo para abajo. Y a nivel de graneros, ¿cómo está la concertación? A ver, mira, nosotros estamos convencidos de que el mecanismo de resolver los liderazgos son las primarias. Acá tenemos un alcalde en ejercicio, Juan Pablo Díaz, militante de la democracia cristiana. Pero si Juan Pablo Díaz tiene un contrincante que quiera disputarle el espacio en las primarias, nosotros estamos encantados de poder apoyar ese proceso. Queremos legitimar todo aquello que tenga que ver con la ciudadanía. Y en el caso particular de graneros, todo lo que tenga que ver con los habitantes de graneros. Y por último, ¿qué le parece que exista Graneros Televisión? No, creo que es un bálsamo para todos los que estamos en esta actividad. Yo quiero felicitarlo a ustedes por el esfuerzo, porque sé que esto requiere un esfuerzo tremendo. Y que es una conversación directa con los habitantes, los ciudadanos de graneros. Entonces, estas iniciativas son, de verdad que son una cuestión extraordinaria. Yo quiero felicitarlos nuevamente a ustedes, porque me parece que es un tremendo aporte para la conversación en graneros.